El Rayo Vallecano será el rival del Deportivo Guadalajara en la 37ª edición del Trofeo Alcarria. El partido se disputará el miércoles 5 de septiembre a partir de las 20 horas en el Pedro Escartín. El cuadro Vallecano ya ha participado en las ediciones de 1992, 2005 y 2010 de este trofeo, alzándose con el título en todas ellas. Precisamente la última fue poco después de arribar Carlos Terrazas al Escartín. Los anfitriones solo han conquistado cinco títulos, el último en diciembre de 2011, tras imponerse a una selección de Castilla-La Mancha formada por jugadores de equipos de segunda B. También han participado en este trofeo clubes como el Nottingham, el Queen's Park Rangers, el Tottenham Hotspur, el Atlético de Madrid o el Valencia. En otro orden de cosas, ya se conocen los precios del amistoso que el próximo 12 de agosto disputarán el Racing de Santander y el Deportivo con motivo del Torneo de la Galleta. Los organizadores del partido que se jugará en Aguilar de Campó a partir de las 18 horas han fijado el precio en 10 euros, siendo gratis para los menores de 10 años. Gracias. Gracias.